Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte Arriba, eh, al cielo Arriba, arriba Al cielo Muy bien, doña Beatriz Ozores, muchas gracias por haber venido Voy a presentar porque hay gente que se incorpora y usted es conocida y admirada Conocida y admirada por los correos que nos llegan Pues para los que nos ven por primera vez decir que doña Beatriz Ozores Además de madre de familia Eh, es, eh, traductora jurada de inglés Es que tiene usted tantas cosas Eh, eh, diplomada en, en, licenciada en publicidad Es licenciada Que es donde yo quería llegar en ciencias religiosas Porque nos está contando y nos está contando muy bien En la vida de Jesús Y en el último programa nos habíamos quedado en Gesemani con aquello de las copas, eh, estábamos en la cuarta copa Y hoy tenemos que ir hacia el Calvario Hacia el Calvario, exactamente Pues venga, te dejo a usted Así que vamos hacia el Calvario directamente Directísimamente Bueno, estamos en la hora tercia Que es de 9 a 12 ¿Sabes? Esto es lo que es Rezamos en la liturgia de las horas Tercia, sexta y nona Eh, recordando, eh, pues, pues lo que fue el Calvario de esas horas, ¿no? La hora tercia de 9 a 12 Que es cuando se realiza Cuando tiene lugar la crucifixión de Jesús ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión en el fondo es acoger la, la, la cruz hasta el final Que es la muerte Esa es la crucifixión Pero la muerte como puenta a la vida eterna Que es a lo que estamos llamados todos los cristianos A, a morir con Jesús Para resucitar, eh, con Jesús Bueno, pues a Jesús le llevan, eh, le llevan al Golgota o Calvario Que era una cantera de piedra A las afueras de las murallas de Jerusalén Con forma de calavera Y allí es crucificado En época de Jesús La crucifixión era lo peor De lo peor, de lo peor No había una forma peor de morir De hecho, los ciudadanos romanos No eran crucificados Eran decapitados Porque se consideraba que, bueno, que era otro nivel La decapitación No, no, dice usted que era en tiempo de Jesús malísimo Y ahora mismo, o sea, cuando, cuando, cuando te cuentan la crucifixión Lo que fue aquello Sí que es cierto Que en algunos casos Había ciudadanos romanos que eran crucificados también Pero solo en casos extremos cuando se rebelaban contra el Estado Contra el emperador Ya Entonces, claro, a mí esto también me ha dado mucho que pensar Porque Jesús es crucificado por el imperio romano Como rebelde Bueno, Jesús no era ciudadano romano Pero quiero decir que le llevan a la crucifixión como rebelde Porque no era un ladrón No, no era un Era, o sea, un rebelde Porque se había proclamado rey de los judíos Bueno, eso es lo que los fariseos Dice, le echan a Pilate Y oye, que ha dicho que es rey Porque es la única forma que tienen ellos De conseguir que el imperio romano le crucifique Además, los muy hipócritas Nosotros no tenemos más rey que el César Dice, seráis falsos Pues Jesús es crucificado por rebelarse contra el emperador Que se considera a sí mismo Dios y rey del mundo entero Y esto hago mucho hincapié Porque hoy en día Está ocurriendo lo mismo, Javier O sea, hoy en día el pecado Ya no es en la sociedad en la que vivimos Pecar contra Dios Contra la ley natural Es pecar contra la ley que establece el Estado Claro, claro, claro Ese es el delito Ese es el delito Ese es el delito Bueno, pues a Jesús se le despojan de todas sus ropas Que era algo que se hacía con todos los crucificados Que pasaban a tener la condición de esclavos Por lo cual no tenían absolutamente derecho a nada De hecho, en los grupos de ejecución Que solían estar compuestos por un centurión Y cuatro soldados Como parte de su sueldo El centurión y los soldados Se quedaban con los bienes Con las posesiones Con la ropa del crucificado Porque no tenía derecho absolutamente a nada A nada O sea, es despojado de todo Y por qué los evangelistas nos hablan de esto Porque esto era una cosa No es como para hablar de ella Porque esto se lo hacían a todos Sí, sí Bueno, pues porque aquí se cumple el Salmo 21, 19 Que dice Se reparten mis ropas y echan a suerte mi túnica Pero lo que es impresionante aquí Vamos a ver Que Jesús no solo es despojado de sus posesiones y de su ropa Es despojado de todo Es despojado de su autoridad Es despojado de su palabra Es despojado de absolutamente todo Y vamos a ver la importancia de esto ¿Qué quiere decir que es despojado de su autoridad? No entiendo Pues que Jesús, por su palabra Podía haber dicho al centurión Podía haber dicho a los soldados Os ordeno que me bajéis de la cruz O sea, no, no Se despoja él por voluntad propia De todo Podría haber convertido en gusanos Exacto Que se hagan gusanos Eso Él se despoja de todo De todo Absolutamente de todo Para, como vamos a ver más adelante Ponerse únicamente en las manos del padre Bueno También, como tú sabes En esa época se ponía un título en la cruz Que en el que se narraba Narraba el delito que se había cometido Bueno, pues el título de Jesús Este es Jesús, el rey de los judíos Jesús, que significa Dios salva Que solo el emperador era Dios Y solo el emperador podía salvar Y encima rey de los judíos O sea, por doble motivo a la cruz Claro O sea, se ha revelado contra el emperador Que es Dios, nada menos Nada menos Nada más y nada menos Bueno, y además También es significativo Que junto a él son crucificados Dos ladrones Uno Entra en el reino de los cielos Ese mismo día con Jesús Por abrirle el corazón a Jesús Por acoger su salvación Y el otro Pues no sabemos No sabemos Pero nos lo imaginamos Que es lo mismo que le ocurrió a Pedro y a Judas Ajá, justo Pedro acogió la misericordia del Señor Y Judas no supo acogerla Y se suicidó Pues, bueno Pues esto Esto es también significativo Y nos dice Nos dice Mateo Que los que pasaban Le injuriaban Moviendo la cabeza Y diciendo Tú que destruyes el templo Y en tres días lo edificas de nuevo Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Baja de la cruz ¿A qué te recuerda eso, Javier? Ahí está Ahí está Ahí está Me parece que hablamos En las tentaciones Claro Que la tentación siempre del demonio es Oviar la cruz Claro Pero claro La cruz es el puente que nos lleva Es que hoy en día Es tan complicado hablar de la cruz Bueno, más que complicado hablar de la cruz Complicado entender el significado Y la belleza De la cruz Sí, sí Bueno Bueno, pues pasamos ya a la hora sexta Que es de 12 a 3 Y ahí toda la tierra se cubre de tinieblas Y yo ahí quiero pensar en la Virgen María Hombre Porque la Virgen María en ese momento está sujeta a la cruz Entonces ¿Cómo vive ella la cruz? Ella tiene todo el Antiguo Testamento grabado en lo más profundo de su corazón Y mientras ella sujeta la cruz y ve cómo toda la tierra se cubre de tinieblas Pues yo pienso que le vendría a su mente, por ejemplo, unas palabras de Isaías Que dicen Levántate Bueno, léelas tú si quieres, Javier Venga, que estoy yo aquí ocioso Vamos allá Estás ocioso Estoy ocioso Levántate, resplandece Que llega tu luz y la gloria del Señor Amanece sobre ti Mira que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad Los pueblos Pero sobre ti amanece el Señor Sobre ti aparece su gloria Las naciones caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora Alza tus ojos y mira alrededor Todos ellos se congregan, vienen a ti Tus hijos vienen de lejos, tus hijas abrazadas a su costado Fíjate, es que claro, para una persona que ha hecho suya la palabra de Dios Vive la cruz de forma distinta No la vive a patadas Diciendo porque Dios permite esto Entiende el significado O sea, asume el dolor Como paso necesario a la gloria del Señor y a la salvación Y ahí estaba la Virgen aguantando Aguantando y a la vez Ya prefigurando la resurrección de su hijo Yo me imagino que si al Señor le pusieron a caldo Y le decían esas cosas y blasfemaban y tal A ella también le pudieron decir cosas Sí, sí, pero ella nos acogió a todos como hijos Sí, ahí está Bueno, y pasamos ahora a la hora nona Que es de 3 a 8 Que ya Jesús muere en la cruz Eso es Y dice Mateo Hacia la hora nona Jesús clamó con fuerte voz Eli, Eli, lama, lama, sabachthani Es decir, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Vamos a ver Sabemos que Jesús es Dios y hombre verdadero Eso es Como Dios Pues Dios no le puede abandonar Porque Jesús es Dios, ¿no? Sí Se siente abandonado como hombre Ya ¿Por qué? Porque Jesús ya en el huerto de los olivos Había cargado con todos los pecados de la humanidad El pecado impide la visión de Dios Sí Él está en ese momento cargando el que es santo Con todos los pecados en su carne Es lo que lleva a la cruz Pero claro, hay gente que dice Jesús, o sea, Dios abandonó a Jesús en la cruz Pero vamos a ver ¿Cómo que Dios abandonó a Jesús en la cruz? Jesús está diciendo las primeras palabras del Salmo 21 Ya Es como si a mí me están crucificando y digo Padre nuestro Pues cualquier persona de oración entiende Que estoy rezando el Padre nuestro hasta el final Hasta el final Pues esto es lo mismo Cuando tú recitabas el primer Ah, o sea que el Señor lo que hace en la cruz es recitar todo el Salmo Claro No dice solo esas palabras No Aunque diga solo esas palabras Ya ha recitado todo el Salmo Porque ellos no eran como nosotros Es como cuando mi madre me decía Hace el porla El porla señal de la Santa Cruz Claro Es el porla El porla Bueno, pues aquí no eran O sea, aquí Jesús estaba recitando Y entonces, ¿qué es el Salmo? Pues yo no había caído que esto era el porla de los Salmos El porla de los Salmos Entonces, el Salmo 21 tiene una primera parte que es de lamentación Ha traído usted aquí todo el Salmo Sí, lo que pasa es que el Salmo es larguísimo Pero tiene una primera parte que es de lamentación Y todo esto lo rezó el Señor Claro Ya Que por supuesto Es que solo con rezar el primer versículo O sea, todo esto, fíjense Esto es el No, eso es Es que hay otra página detrás Ah, hay más Claro, claro O sea O sea, durante las tres horas lo que él reza es, entre otras cosas, este Salmo Claro, entonces ya solo con decir el primer versículo del Salmo Ya los judíos, para ellos ya han rezado todo el Salmo Ya, 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 ya Entonces, ahí tiene una primera parte de lamentación De lamentación del hombre, del Dios hombre Que se siente alejado de Dios porque está lleno de pecado O sea Una vez que dice, o sea, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te invoco de día, no escuchas de noche, no encuentro descanso Pero luego, a medida que va pasando el Salmo, dice, confío en el Señor Etcétera, etcétera Luego hay una segunda parte de súplica Que le suplica Que no te alejes de mí, que la angustia me acerca No hay quien me socorra Pero luego hay una tercera parte Que es de acción de gracias ¿Por qué? Porque Dios le responde Y el Señor sabe que le va a resucitar Y mira cómo acaba el Salmo O sea, que lea cómo acaba el Salmo Mi descendencia le servirá Hablará del Señor a la generación venidera Y proclamarán su justicia Al pueblo que ha de nacer Así lo hará el Señor Al pueblo que ha de nacer Ya está en este Salmo Ya está proclamando su... O sea, dando gracias a Dios Padre Por su resurrección Y por el pueblo que va a nacer Que encomienda a su madre Que está sujetando la cruz Como hijos suyos Claro, ahora sí se entiende Se entienden mucho mejor las cosas Por eso tantos santos meditando Bueno, tantas personas meditando La pasión de nuestro Señor Jesucristo Pues se han hecho santas O Dios les ha santificado Porque esto es una bomba de relojería Claro, en consecuencia Si muchas personas se han hecho santas Meditando La pasión, concluya usted Lo que hay que hacer para ser santos Es meditar la pasión Claro, entonces ¿Qué hace Jesús en la pasión? Jesús en la pasión Se despoja voluntariamente Absolutamente De todo, 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 todo ¿Y qué le queda? Poner toda su confianza en Dios Es que esto es a lo que estamos llamados nosotros Y esta es nuestra pasión Y tantas veces que nos quejamos Por cosas que nos pasan Y no nos damos cuenta Que a los que aman a Dios Todo les sirve para bien Y que Dios permite muchas cosas que a nuestros ojos Son unas burradas Porque no rezamos Para nuestra santificación Para nuestra purificación Para poder abrazar la cruz Nos va despojando de todos Para llevarnos a la vida eterna Y Jesús lo que hace es que Se abandona en la providencia del Padre De tal forma Que toda su voluntad Es la voluntad del Padre Es que esto es lo que nosotros no hacemos Por eso sufrimos tanto Claro Nos quejamos Nos rebelamos Pataleamos Pero no dejamos que Dios Nos despoje de todo Para ponernos De hecho Juan Pablo II Que estaba consagrado a María Todos lo sabemos Decía que hasta que no tuvo el atentado Y se vio en el hospital No se puso realmente en manos de la Virgen Sí, sí La verdad Bueno Pues a Jesús Le queda solo La esperanza en el Padre Y esto Esto Es llevar a plenitud La filiación divina Porque claro Obviamente Jesucristo no tiene que ser salvado Porque Jesucristo no ha pecado Claro Entonces Jesucristo lo que hace es asumir El pecado de todo el mundo Para en su carne Para llevar en su carne A la plenitud A la salvación Su filiación divina ¿Para qué? Para dárnosla a nosotros Ah Esa es la salvación O sea No es a base de puños No es a base de puños Es a base De Como dice Rainero Canta la mesa De De robar Robar al Señor De ser ladrones De robar al Señor Sus méritos De hacerlos nuestros De apropiarnos De los méritos De Cristo ¿Qué pasa? Que cuando uno se apropia De los méritos De Cristo Que cuando Que cuando uno Acoge La salvación De Cristo Claro Todo eso Da muchos frutos Y por el principio De impenetrabilidad De los cuerpos Hay que echar Otras cosas De nosotros ¿No? Porque no cabe La maldad Con los méritos De Cristo Claro Entonces dicen No porque Tú no te puedes salvar Solo por acoger Los méritos De Cristo Tú tienes que hacer No, no Sí, 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 sí Claro Pero es que El que de verdad Acoge los méritos De Cristo El que de verdad Acoge la salvación Acoge el sufrimiento Acoge el dolor La voluntad Acoge la voluntad De Dios Acoge el amor De Dios Para con los demás Acoge el amor Al prójimo Hasta dar su vida Por él Acoge Acoge El trabajar En la viña Del Señor Acoge Si no es pasividad Claro No es pasividad Es todo lo contrario Es todo lo contrario Todo lo contrario Todo lo contrario Y Por eso nos dice San Justino Debemos poner Toda Bueno Toma Javier Que sigues socioso Le lo Ya A ver No duda ¿Por dónde vamos aquí? Debemos poner Nuestra confianza En Dios Y no pensar Como el resto De los hombres Que podemos salvarnos Por nuestro linaje Riqueza Fuerza O sabiduría Pues si el Hijo de Dios No puede salvarse Sin la ayuda de Dios ¿Cómo no caéis En la cuenta De estaros engañando A vosotros mismos Vosotros Y los demás Que esperáis salvaros Sin esta esperanza? Claro Entonces esto Es que esto Esto es la clave Porque es que Jesús En la cruz Se despoja De todo De todo Sí Yo he entendido esto Muy bien En esto que usted dice Efectivamente Porque en la cruz Efectivamente Dices que los podría haber reducido Claro Entonces ¿Cuántas veces Nuestra soberbia Nos impiden Abrazar la cruz Porque tenemos razón? Como tengo razón Pues No, no Es que Jesús Se despoja hasta de la razón ¿Quién te dio? Vamos O sea A mí me dicen eso Y dicen ¿Cómo que si puedo bajarme de la cruz? Dice Mira Me bajo de la cruz Y te subo a ti Pues esto lo entendió perfectamente Que esto Santa Teresita Bueno Todos los santos Pero Santa Teresita de Lisier Que es doctora de la iglesia Sí Sí ¿Qué entendió? Pues que Que ella Que solo podía ponerse En manos del padre Que era Era su salvación Pero 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 claro Mira que forma de hacer teología Que me río yo luego De Bueno pues Había por allí Nos dice Juan San Juan Un vaso lleno de vinagre Sujetaron Una esponja empapada En el vinagre A una caña de hisopo Y se la acercaron a la boca Jesús probó el vinagre Dijo Todo está consumado La cuarta copa La cuarta copa E inclinando la cabeza La que no había tomado En el espíritu La que no había tomado En el cenáculo Y que Beberá con nosotros En el reino de los cielos Porque hasta que no Resucite Y suba al cielo Que ya es cuando se consuma Propiamente la salvación La copa No estará a rebosar Por eso la tomará con nosotros En el reino de los cielos Y nos dice Juan Que Bueno Llegan Llegan los soldados Le quiebran las piernas Porque tenían ya que acabar Porque era viernes Al día siguiente No podían hacer nada Que era sábado Le quiebran las piernas A los ladrones A los ladrones Pero Jesús Como ya estaba muerto No le quiebran las piernas Pero le clavan una lanza Y dice Cuando llegaron a Jesús Al verle ya muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le abrió el costado Con la lanza Y al instante Brotó sangre Y agua Que está la copa La copa Que era de sangre De vino Y de agua Y que es figura Del bautismo Y de la Eucaristía Por eso Es tan importante Que nosotros Llevemos nuestro bautismo Hasta el final Hasta el final Que es esto Mira hay un texto Muy bonito aquí De San Agustín Que puedes Me está dando trabajo Y ya veo Si trabajas poco Javier Aquí Ya encima Bueno Ay madre Lo que hay que hacer Aquí Allí Allí se abría La puerta de la vida De donde emanaron Los sacramentos De la iglesia Sin los cuales No se entra en la vida Que es verdadera vida Este segundo Adán Se durmió en la cruz Para que de allí Le fuese formada Una esposa Que salió Del costado Del que dormía O muerte Que da vida A los muertos Que cosa más pura Que esta sangre Que herida Más saludable Que esta San Agustín Claro Es que cuando entendemos esto Y dice Lucas Que toda la multitud Que se había reunido Ante este espectáculo Al contemplarlo Lo ocurrido Regresaba Golpeándose El pecho Que es lo que nos tiene Que provocar a nosotros La meditación De la pasión del Señor Golpearnos El pecho Bueno Pero aquí no acaban Las cosas Porque No acaba en la cruz O sea No, no, no No acaba en la cruz Pero lo que sigue Acaba es el programa O sea Hoy el tiempo Se ha acabado O sea No acaba la cruz Tenemos más Tenemos que seguir Por supuesto Nos queda La resurrección La ascensión ¿No? Quizás Sí Bueno Hoy yo Hoy no Hoy se nos ha acabado el tiempo Hoy Pues lo único Me queda Es un poquito Un poquito Unos segundos Para agradecerle Su presencia Para agradecerle Lo bien Que habla Lo bien que se lo prepara Porque aquí Como dice La iluminación Le pilla a uno Trabajando La inspiración Le pilla a uno Siempre trabajando Muchas gracias Doña Beatriz Osores Y a todos ustedes Queridos amigos Pues que les voy a decir Que si les ha gustado El programa Se lo digan A sus amigos Que es la manera Nosotros La publicidad Son nuestros seguidores Ellos Que cada vez Tenemos más O sea Pero muchísimos Muchísimos En España Y fuera de España Sobre todo Al otro lado En esos En esa tierra bendita Que nosotros Evangelizamos Que nosotros Culturizamos Que se llama Hispanoamérica Cada vez tenemos más gente En Iberoamérica En América del Sur Muchísimas gracias A todos queridos amigos Por seguirnos Y decir que a cambio De su fidelidad Nosotros Nos vamos a poner A trabajar Para que dentro De unos días Les podamos ofrecer Una nueva edición De este programa Que se llama Marcando el norte De este programa Gracias.